Seguimos hablando con Pedro Arana Ullino Barranetzea, claro, con nuestros apellidos, desde luego, aunque él tenga, se note que es de Argentina, se nota, claro, lógicamente, pero con nuestros apellidos, Pedro, nadie te podrá decir, argentino sí. No sabes cómo me dicen en la Argentina, el vasco. Lógicamente, lógicamente, además nos trae este libro, Chalaparta, cosas de vascos, ¿y por qué este libro, Pedro? Ese libro surge un poco por estar en Vascos de la Confluencia y un poco apañado por toda esa gente que tanto empeño le pone a la difusión de la cultura vasca, y entonces es una forma de hacer un aporte. Se me ocurrió, habíamos hecho, hace un año atrás o dos años atrás, hubo la feria del libro y tuvimos un stand, un stand apoyado por el gobierno vasco que mandó libros para hacer la difusión y toda la historia. Una Chalaparta, hicimos una Chalaparta allá, o sea, que había un montón de cosas. Y a Vascos nos faltaba el libro propio y yo me daba cuenta y bueno, y ahí surgió decir, bueno, sería un aporte, de hacer eso. Tenemos, teníamos, o tenemos un programa radial y era un poco en base a esto, entonces esto es un poco reescrito para el libro, pero estaba en base al programa radial que iba a medio de eso. Ah, claro, que también tenéis un programa de radio, me has dicho también. Sí, sí, sí. O sea, tenéis un programa de radio, feria de libro. Me ha dicho también que teníais los viernes cine. Cine, cine vasco. Cine vasco. Ya te comenté hace poco que nos abrazamos un mes, pero lo queríamos sacar para la fecha, que era la película Guernica, un documental sobre Guernica. Y es un cine distinto, no es el gran cine, sino que es un cine con un público de 50, 60 personas. Hacemos una introducción previa, hablamos un poco de qué va a ser la película, de qué se trata, pasamos la película y después damos pie, buscamos a que la gente pregunte o nos haga preguntas sobre qué puede ser. Sobre Guernica se preguntaron muchas cosas. Claro. Por suerte uno va preparado para ese tipo de cosas, para más o menos poder contestarlas. Aparte de conocer por relatos propios, un poco lo volcamos. De paso aproveché para mechar con el bombardero de Durango. Y ahora, estando ya acá, se pasó a volar, la película a volar, con una muestra de afiches. Así que había una muestra de afiches con todo lo que era respecto a la película a volar y la película en sí. Y después hubo un debate con gente especializada. Así que muy bien, muy bien. ¿Atrae la gente? ¿La gente participa? Sí, la gente participa. Gente que igual tampoco no tiene nada que ver con Euskadi ni nada de eso, pero a la gente le gusta participar. Es más, en el cine notamos que la gran mayoría no tiene nada que ver. Sin embargo, termina la película y tienen preguntas, muchas preguntas, y muchas muy interesantes. Preguntas que decís... Así que muy bien, estamos contentos con el tema del cine porque son películas aportadas por el gobierno vasco. Así que tenemos ya un programa y un cronograma armado de acá a diciembre. Entonces ya tenemos ya películas armadas. Con películas ya. Que es una vez al... Una vez al mes. Al mes, los viernes. Los viernes. Los viernes, ¿no? Películas de todo tipo. Hay películas infantiles, hay películas de dibujo, hay películas para chicos, para grandes. Hay películas que tienen alguna temática, otras películas que son drama, otras películas que son más pasajeras. Tratamos de mezclar de todo un poco. De todo un poco. En la diáspora vasca argentina, ¿cuánta gente estáis? En donde estamos nosotros? Sí. Y debemos ser, no tanto. Nosotros tenemos tres años con el tema de vascos de la confluencia. Es más, recién el año pasado tuvimos la personalidad jurídica, o sea, lo que ya nos da la seriedad toda la historia. Y debemos en este momento, bueno, creció mucho estos últimos dos meses, porque tenemos una sede por estas cosas espectaculares que nada es coincidencia, ¿no? Yo digo que nada es coincidencia. El esfuerzo y el permanecer y el estar, de alguna forma, de algún lado, te premia. Tenemos una sede con frontón. Tiene un bar, tiene frontón, tiene todo. Y entonces hacemos campeonatos de frontón y eso movió a que mucha gente, vascos, no vascos, descendientes de vascos, se inscribieran en la Euskalechea, una subsede que es una ciudad que se llama Plotier. Entonces, en esa subsede, de repente, hemos tenido casi 40 o 50 asociados de golpe que casi superan los asociados que tenemos desde hace dos años. Así que muy bien. Ha sido un atractivo, ¿no? Yo también. Una forma para atraer a la gente a... Aparte, vos decís, allá decís, pero otra paleta, vascos, automáticamente. Decís, hay un frontón, estos juegan, que es bárbaro, vamos todos para allá. Con clases, hay un clase para chicos, clase para chicas. Así que muy, muy bien. Es un aporte sensacional. Hay que decir, el trabajo que hacen estas Euskalecheas en toda América y en otros sitios también, es muy importante. Porque conozco a gente que, por diferentes motivos, ha tenido que marcharse de Durango y que cuando va a un país que no conoce, lo primero que hace es saber si hay una Euskalechea para un poco ir entrando un poco en lo que es en la ciudad, ¿no? Las culturas diferentes. Lo digo por gente de aquí que ha ido, no en este caso a Argentina, pero bueno, si a California y demás. Y a Nueva York también. Seguro. Esto que decís, seguramente es lo que le pasó a mi padre. Por eso recalan el Laura Bach, ¿no? Llegó a la Argentina. Lo primero que hago es que si voy a ver gente de los míos, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? La Euskalechea. Se llama Laurac? Laurac Bach. Laurac Bach. Laurac Bach. Es muy, muy, muy importante. Este libro se va a vender allí, ¿no? Sí, sí. Es de allí. Acá no tengo ningún ejemplo. Tengo ese nada más. Este. Ese. No, no, no. Para mostrarlo aquí. No hay más, no hay más. Y sí, esto no percibe, como sea, no percibe un fin comercial, digamos. Percibe un fin de difusión. Pero bueno. De costumbres, de formas, de vida y demás, ¿no? Muchos de ahí, por ejemplo, hay cosas que son básicas, ¿no? Entonces, que ahí se tratan de contestar en ese libro. Cualquier argentino que no esté con el tema, este... Hablando de señas de identidad. Hablando de señas de identidad. Laura Bach, pues esto. Y cualquier argentino pregunta, ah, pero el dialecto que tienen ustedes. No, no es ningún dialecto, es un idioma. Entonces, un poco la respuesta. Otra pregunta básica, ya cuál es. Y la comida típica, ¿cuál es? Porque a una argentina le preguntás la comida típica y qué te va a decir. El asado, el dulce de leche. En cambio... Muy rica la carne, ¿eh? Sí, sí, muy buena. En cambio, cuando... Y la comida típica ya no sé, es tanta que no sé cuál decirte. Entonces, un poco se trata en ese libro de contestar esas preguntas y algunos relatos sobre esos temas para que el que no tiene ni idea se entere. Y el que tiene idea, que le refresque la memoria y que lo lleve a recordar su pasado, ¿no? Para que se vea la identidad y las raíces de Pedro, en su libro recoge el ídolo de Mikelli, entre otras cosas. También el árbol de Guernica, pero también el ídolo de Mikelli. Que lo tenemos secuestrado en Bilbao. Aprovecho la ocasión para decirlo. De paso, de paso hacemos el comentario. A ver, bilbaínos, solta el ídolo, que es nuestro, y te he secuestrado ahí en un claustro. Y no, no siento, pero es de Durango y tiene que tenerse Durango. Tal cual, tal cual. A ver, los bilbaínos, que se creen que el Vizcaya es suyo. Bueno, ¿qué más? ¿Hay alguna cosa que les llama la atención? Además del dialecto, del dialecto, del idioma y... No, yo siempre digo que en este momento... ¿El qué? ¿El Irintzi? No, no, ellos no lo tienen. No lo tienen, yo lo puedo llegar a decir allá y tengo que explicar de qué se trata. Qué es, ¿no? Porque no tienen ni idea. La chalaparta, por ejemplo. La chalaparta, sí, ¿no? Hay que explicar que es un instrumento, cómo nació, cómo se supone que nació, cuál era la idea. El tema de la sidra. Ah, bueno, pero la sidra no. La sidra que se consume en Argentina es una sidra dulce, que no tiene nada que ver con la sidra que consumimos acá. Decir, no, la sidra, esa gardoa, entonces, es ácida. Entonces, todas esas cosas que acompañan y mueve la curiosidad. El que ya la sabe, lo refresca. Y al que no, le mueve la curiosidad por interesarse en ese tipo de temas, ¿no? Así que para nosotros, encantados, y buscamos aparte que tengan curiosidad y que pregunten todo lo que quieran para nosotros tratar de explicarlo, ¿no? Qué bien. Pues, Pedro, es un placer en esos minutos de aquí, de charla, contigo aprovechando que estabas en Durango, aunque te vas a quedar todavía unos cuantos días más. Unos cuantos días más. Y que luego ya volverás el año que viene, posiblemente, ¿no? Espero, vos sabés que estamos lejos, ¿no? Sí, ya, no es fácil. Y que el charco, como le decían, es ley grande. Exactamente. Pero bueno, cada vez que se puede, y por supuesto que me encanta venir con mi familia, eso, por más que ahora vienes solo. Ahora has venido solo, ¿no? Sí, ahora vienes solo, pero bueno, me encanta que es otro poco más de tratar de inculcar las raíces vascas a mis hijos, por ejemplo. Exactamente. Que ahora le ha pasado yo, cuando fui a Argentina, a Buenos Aires, fui en febrero, lo he dicho, ¿no? De febrero, entonces, pasé de tiempo invernal a verano. Y justo a Pedro le ha pasado lo contrario. Lo contrario. Casi lo con... No, 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 no. Casi, ¿no? No, no, no. Ahora es otoño, allí. Sí, ahora es otoño. La Argentina es tan larga también que los climas dependen mucho. En el norte siguen... En el norte tienen más calor que nosotros en Durango. Y en el sur ya estamos en 8 grados, 9 grados. Le mandé una pantalla a mi señora Durango, 30 grados, y ella me mandó una pantalla en Chipoleti o Neuquén, 4 grados. Hay diferencia, hay diferencia. Hay gran diferencia. Mira cómo estamos de comunicación ahora, ¿eh? Cómo nos comunicamos inmediatamente, sabemos... Tremendo, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Porque antes no había ninguna noción de nada. Voy, me tiro al vacío y veo qué pasa. Y ahora, este... Nada. ¿Qué está pasando? Es más, antes llegaba a Durango y había un montón de cosas que me tenían que contar. Ahora llegan a Durango y muchas gracias a vos, lo cual te agradezco porque es un canal de acercamiento tremendo, tremendo. Es poco lo que me tienen para contar. Ya lo sabes. Ya lo sé. Es más, hay cosas que sé yo y no saben ellos. Eso me decía también una persona que vive en Mallorca, que es de Durango, y me decía que llamaba a casa antes de que en casa supieran lo que había pasado en Durango. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, eso es la buena parte, no la parte buena de la... Del avance de la tecnología y de las comunicaciones, ¿no? Que tu hija está estudiando comunicación, has dicho. Exacto, exacto. Me encantaría que esté acá para que te copie y para que aprenda con todos sus tiempos. Pues cuando vuelvas y vuelves con Maite... La invitamos. Pues le traemos aquí. Pues ha sido un placer, Pedro, tenerte aquí, conocer tu vida, la de tus padres, el trabajo que desempeñáis allí, poner en valor también lo que es la defensa de la cultura vasca, más allá de aquí, de Euskal Herria, y muchísimas gracias por estos momentos y para lo que te haga falta, pues aquí tienes una casa. Yo te vuelvo a repetir que el agradecido soy yo ampliamente por dar a conocer todo esto que estamos hablando. La verdad, me encanta esto de poder hablar para la gente de Durango que me acerca, así que bueno, tengo más que agradecerte y para lo que necesites, y lo que necesites, está en contacto con nosotros. Lo mismo, es que ricasco. Vale, es que ricasco. Bueno, pues aquí despedimos a Pedro Arana, Pedro Arana, Urión, Averra, en Lechea, que pasa unos días en Durango, pero pronto se marchará a su casa, a Argentina, pero bueno, le esperamos en una próxima ocasión. Y lo que he dicho antes, que nos encanta recibir mensajes, que la gente nos mande mensajes que vive fuera de Durango y que nos escriba, porque al final es una forma de compartir y acercarnos todos a través de un medio de comunicación, acercarnos todos. Gracias a todos y a todas. Surrengorarte.